Hola amigos de Mundo Hispánico, en este momento me encuentro con el oficial Raymond Granel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en estos momentos de crisis, con tanto que estamos hablando sobre el coronavirus, la comunidad está muy asustada y yo quisiera hacerte un par de preguntas. Hemos tenido varios casos de violencia en varios supermercados alrededor del país, donde la gente no sabe cómo comportarse cuando compra, hace sus compras, y hay muchos casos de violencia. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar o qué está haciendo la policía en estos casos? Pues yo les recomendaría a nuestros amigos de Mundo Hispánico que nos están sintonizando en estos momentos que ante una situación de violencia siempre hay que mantener la calma. Segundo, recordar que en estos momentos donde estamos viviendo una situación un poco extraordinaria, por así decirlo, tenemos que pensar más en nuestra familia. Así que si no existe el artículo que usted quiere o alguien lo tomó o no está en las cantidades que usted necesita, siempre hay oportunidad de ir a comprar en otros lugares y no se necesita uno meterse en problemas con otras personas. Sabemos de sitios que lamentablemente han habido incidentes poco agradables y lamentablemente cuando nosotros llegamos tenemos que intervenir con las personas y esto no es lo que nosotros estamos buscando. Estamos en una fase de prevención, tratar de que nuestras personas que nos están viendo sepan que existen alternativas. Si no existen exactamente el artículo que usted busca, existen artículos parecidos. Y bueno, es cuestión de mantener a la familia segura. Claro, y también es un momento para recordar que no hay que comprar de más, hay que comprar lo necesario, no hay que excedernos porque cada vez que alarmamos estamos alarmando más a la comunidad. Y en adición a eso, pues recordar también que las jornadas de trabajo también han bajado. Por ende, si las jornadas de trabajo bajan, el ingreso en la casa se disminuye. Y si usted viene a un centro comercial como el que tenemos nuestras espaldas a comprar y compra desmesuradamente, usted está gastando el dinero de la casa y que puede ser necesario en un futuro para comprar, digamos, otro tipo de medicamentos, otro tipo de víveres o algo que necesiten. Correcto. Y ahorita con respecto a las llamadas que me imagino que ha estado recibiendo la policía como tal referente al coronavirus, ¿qué le puedes decir a la comunidad? El departamento de policía, a nuestros amigos que nos están sintonizando, es importante que tengan claro que nosotros investigamos la parte criminal. Así que lo que estamos exhortando a la ciudadanía a que si usted tiene alguna necesidad de contestar a la policía por algún evento criminal para alguna investigación, estamos acá para servirle. Pero si es relacionado a salud, usted debe de asistir a su médico primario, llame a la sala de emergencia y diga, hey, no me siento bien, voy de camino. Ellos son las personas que están encargadas de manejar esta situación de salud, no el departamento de policía. Y también tenemos un centro que se está utilizando para atender pacientes que han sido referidos, únicamente y exclusivamente han sido referidos por profesionales de la salud, médicos y hospitales, para que se les haga la prueba. Y así saber, no es para todo el mundo. Si usted no está viendo en estos momentos, no es para que usted llegue allí de forma inmediata. Tiene que ir primero y seguir el procedimiento. Ir a su médico, el médico determina si es necesario, hace el referido y se atiende. Correcto. Entonces hay que tener en cuenta que aunque hay centros de salud donde usted puede hacer el test del coronavirus, no necesariamente puede ir, sino que tiene que ser referido por el médico. Y para culminar, nos quisieras dar recomendaciones para la comunidad. ¿Qué deberían hacer en este momento? Recordando que este no es un momento de fiesta, es un momento donde tenemos que estar protegiendo a nuestra familia. Si usted viene a un centro comercial como el que tenemos a nuestras espaldas, no es necesario que usted traiga a toda su familia. Los está exponiendo a una, a infectarse, o está exponiéndolos a una situación delicada. Mantenga a su familia en su residencia, en su casa, seguro. Salga una persona que usted determine que va a ir a hacer las compras necesarias, hace las compras, regresa a su casa. No es tiempo de estar en fiesta, no es tiempo de estar reuniéndose con personas. Las personas que se encuentran afuera laborando, se encuentran laborando porque necesitamos brindar un servicio. Y son servicios que son esenciales. Si usted puede permanecer en su casa, permanezca en su casa, trabaje desde ella y no exponga a la comunidad. Correcto. Y así como nos está comunicando el oficial, trate de quedarse con sus seres queridos en casa. Bueno, estas son las recomendaciones. Gracias por estar acá conectados con nosotros en Mundo Hispánico. Mundo Hispánico